¿Qué tal amigos y amigas? El Rey Carlos III se salta a las recomendaciones de los doctores de los médicos que le están llevando el asunto del tratamiento del cáncer diagnosticado. Vamos a ver qué ha sucedido y es que el Rey Carlos III no ha hecho algo bien en esa conmemoración del domingo de Pascua que se celebró ayer y también vamos a ver un poco la última hora porque en el Reino Unido se está hablando precisamente de que gracias a que el Rey Carlos ha reaparecido en su primer acto oficial en la calle pues ha hecho que, bueno, descansa un poco más Kate Middleton, ¿no? El hecho de que se hable menos de ella después de todo lo que ha sucedido. Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que como os decía, el Rey Carlos ha hecho algo que no está nada bien para su propia salud. Vamos a verlo ahora en vídeo y vamos a reaccionar también a un artículo de cómo fue en el día de ayer esa conmemoración del domingo de Pascua que se celebra también en el Reino Unido. Así que mi gente, comenzamos. Vamos a ello. Bueno, familia real en vivo. La aparición de Pascua del Rey Carlos III desviará la atención de Kate mientras se recupera. Pero si os parece, vamos primero al contenido de, bueno, algo que no debería haber hecho el Rey Carlos III y es que según titular de Televisión Española Noticias, Carlos III se salta a los consejos médicos y saluda a la gente en su primer acto tras el cáncer. Cuando una persona está sufriendo un cáncer, tiene que protegerse aún más. Es verdad que aquí en España y en Europa en general nunca nos hemos acostumbrado, como se hace en buena parte de Asia, cuando alguien está con un simple resfriado, digamos que piensa en el prójimo y se pone mascarilla. Eso de toda la vida lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos visto a los asiáticos, sobre todo los chinos y demás, que se ponen mascarilla para proteger, ya no solo para protegerse de sí mismo, sino para proteger al resto, ¿no? Creo que esto deberíamos de aprenderlo después de la pandemia. Creo que deberíamos de aprender este tipo de cosas que aún a día de hoy seguimos sin hacerlas. En RECA los terceros, con 75 años y con un cáncer y con quimioterapia que estás recibiendo, entendemos que tocar 27 manos, como entenderéis, no es lo más lógico. No es lo más lógico, insisto, ya sea un mal resfriado, se lo puede llevar para otro barrio, porque no está en las mejores condiciones, ¿no? Así que vamos a ver exactamente qué es lo que dicen. Carlos III y la reina Camila han llegado en coche hasta la puerta de la capilla. Sonriente, el monarca saludaba desde lejos a los ciudadanos que le esperaban a las puertas del castillo de Windsor. Ha sido una entrada mucho más discreta que la del año pasado, en la que la pareja llegaba caminando y entre aplausos a la tradicional misa de Pascua en la capilla de San Jorge. Hasta el tiempo parecía acompañar entonces a la familia real británica. Y aunque la entrada ha sido más sobria que la de otros años, al salir sí se ha detenido a felicitar la Pascua a todo el público. Es lo que os digo, o sea, está dándole la mano a todo el que puede, ¿no? Estamos hablando de que al final una persona que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia, que tiene las defensas bajas y demás, tiene que protegerse. Ya no solamente creo que lo que debería haber hecho es ponerse una mascarilla, sino, yo qué sé, saludarle un poco desde lejos, no puedo acercarme, gracias, gracias, ¿no? Y no tocar la mano a nadie, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que se haya sentado a cenar solo con Camila y luego haya estado rozándose con todo el mundo. O sea, no tiene ningún sentido, es lo más estúpido que he visto. Carlos III, de 75 años, ha mantenido algunas audiencias privadas desde que anunció que tiene cáncer. Igualmente, ¿no? Estamos viendo ahí un montón de audiencias con hasta cuatro personas, ¿no? Y creo que debería de haber tenido algún tipo de protección. Y ha aumentado su presencia en redes sociales con mensajes como este. En él expresaba su tristeza por perderse la misa del Jueves Santo, a la que sí asistió la reina. Camila ocupa su lugar en los actos públicos de las últimas semanas, como en este en el que recibió estos carteles en apoyo a Kate Middleton. La princesa ha ocupado todas las portadas tras anunciar que también tiene cáncer. Y aunque así estaba previsto, su ausencia ha sido la más sonada hoy. Los príncipes de Gales y sus hijos son fieles asistentes a esta ceremonia del domingo de Pascua. Bueno, pues ninguno de ellos han ido. Ni el príncipe William, ni la princesa Kate, ni sus hijos George Charlotte y Luis. Y ahora sí, vamos con la noticia que os había avanzado sobre el rey Carlos. La verdad que muy mal por parte de él y muy mal asesorado, ¿no? Yo creo que al final, si él no cae en la cuenta de que eso no está bien, y oye, que menos que la Casa Real, decirle, mira, no te puedes acercar a la gente, tienes que prevalecer tu salud y listo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal fue el día de ayer. La aparición del rey Carlos en el servicio de Pascua en la capilla de San Jorge con la reina Camila podría ayudar a Kate, princesa de Gales, a concentrarse en su recuperación, dijo un experto. Y es que, claro, tampoco estaba William. El foco en quién se ponía, en Camila, si no hubiera ido el rey Carlos. Otra vez en Camila. Una reina consorte que incluso la gente, pues, no le tiene mucho aprecio, ¿no? Por aquello de ser siempre la eterna amante del rey Carlos. Al final, pues, tuvo que estar el rey Carlos, que hizo un esfuerzo para estar el domingo y no pudo ir el jueves, que pidió disculpas, como habéis visto, por videollamada, pero bueno, al final, por un audio y tal. Pero, en fin, vamos a ver cómo ha sido el día de ayer. Bueno, se ha afirmado que la histórica aparición del rey Carlos en el servicio real del domingo de Pascua ayudará a desviar la atención de Kate, mientras ella también se recupera del tratamiento contra el cáncer. Los simpatizantes reunidos frente a la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor hablaron con el monarca y le estrecharon la mano al concluir el servicio anual de Pascua, como hemos visto en el video anterior. Los periodistas que se reunieron más tarde fuera del servicio también consideraron que Carlos lucía bien en su aparición pública más significativa desde que le diagnosticaron cáncer, es decir, visiblemente sí que se veía como cualquier otro año, es verdad que con el cielo más nublado que el año anterior. Joe Liddle, editor en jefe de la revista Majesty, ha dicho desde entonces que un evento enormemente alentador finalmente desviará la atención de la princesa de Galé, quien reveló hace poco más de una semana que había comenzado la quimioterapia preventiva. La asistencia del rey será vista como una medida para tranquilizar al público tras la impactante noticia de que Kate, de 42 años, también tiene cáncer. El servicio de Pascua se produce poco más de una semana después de que Kate publicara un emotivo mensaje en vídeo en el que revelaba que había comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. Ella, el príncipe de Gales y sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis, quienes asistieron el pasado año, se perderán el servicio hoy, por ayer, que evidentemente ya lo hemos comentado, no van a estar. Sí que es verdad que ha sorprendido un poco que William no haya hecho el esfuerzo de acercarse un rato. Sabemos que está de vacación ahora después de haber ya dicho que sufro un diagnóstico de cáncer Kate Middleton, que ya pueden descansar tranquilos en ese sentido de que ya la presión va a bajar con el tema de las especulaciones. Y bueno, sí que se esperaba que al menos en plan acto de presencia, ¿no? O sea, que el acto tampoco es que dure mucho tiempo, no sé si es una o dos horas aproximadamente, y ya luego podría haber vuelto a su casa. O sea, que tampoco era necesario luego hacer la merienda y la cena con ellos, ni nada de eso, ¿no? Bueno, se entiende que los galeses y sus hijos pasarán sus vacaciones escolares de Pascua de cuatro semanas en Harrens Hall, su casa en la finca de Sandringal en Norfolk, antes de que William reanude sus funciones públicas a partir de mediado de abril. O sea, que hasta esa fecha no regresaría. Bueno, hay más noticias en el día de ayer, en vivo, pues se estaba anunciando que Meghan Markle debería vender crema para niños congelados después de la confesión de Harry, dicen los expertos. La nueva marca de estilo de vida de Meghan Markle podría hacerse un nombre único si se inspirara en su esposo, el príncipe Harry, según un comentarista. Y es que parece ser que está vendiendo ahora, bueno, va a vender un producto de crema con su marca, va a ser su marca propia. Y bueno, al final es como se está ganando un poco la vida ella, ¿no? La duquesa de Sassel lanzó discretamente su nueva marca de estilo de vida, American Riviera Orchard, a principios de este mes, y ha conseguido más de 570.000 seguidores. Se cree que American Riviera Orchard es una marca de cocina y estilo de vida que se vinculará con un nuevo proyecto de Netflix, con un nuevo programa de Netflix. Bueno, ahora la columnista de The Guardian, Arwa Madwi, ha sugerido que Meghan debería considerar un producto único, incluido uno que podría inspirarse en las confesiones de su marido en su autobiografía de 2023. Bueno, el príncipe Harry tendrá que dar algunas explicaciones, esto lo hemos comentado en otro vídeo, en tal caso de que Harry al final decida no acudir al Reino Unido en mayo, como tenía previsto para los juegos Invictus, primero porque es, digamos, un evento al cual él, pues bueno, hace negocios con ellos, y segundo porque realmente quedaría bastante extraño, después de haberlo confirmado, que se busque cualquier pretexto, cualquier excusa, como ya hizo para no ver a William en febrero, que sí fue a ver a su padre, y que se busque una excusa para no ir, sería bastante terrible, ¿no? Y todo será para eso, para no coincidir con el hermano y para no ir a ver a Kate. Pero, claro, hay que poner las cosas en una balanza. ¿Vas a perder a tu hermano por no ir a ver a Kate y no querer ver a William? No sé, creo que es una oportunidad que le brinda, es una presión social que está teniendo Harry, el hecho de que en mayo vaya al Reino Unido y no fuera hipotéticamente a ver a Kate Middleton y a su hermano William, evidentemente, después de lo que ha sucedido, creo que se echaría mucho la gente encima, aún más de lo que ya lo está, y creo que, bueno, ese sería un gesto bastante feo que no perdonarían los británicos y británicas, ¿no? Bueno, hasta aquí os puedo contar, básicamente me gustaría que dejaseis vuestro comentario, y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Mi gente, un saludo.